Muy buenas noches, el pasado sábado 9 de febrero la Asociación de Televisión Comunitaria de Zapatoca Aupasa llevó a cabo su Asamblea General Ordinaria y a continuación el presidente de la misma, licenciado Ricardo León Amado, nos presenta un informe sobre la misma. Muy buenas noches, el sábado 9 de febrero se llevó a cabo en las instalaciones del Instituto Técnico Santo Tomás Sede Juan Bosco la Asamblea General Ordinaria de los Asociados de la Televisión Comunitaria de Municipio de Zapatoca. En esta ocasión contamos con la presencia del señor Renberto Arroyo, presidente de la televisión Azoapacos de la ciudad de Bucaramanga, miembro de la Junta Directiva de Unisander. De igual manera estuvo presente el señor Alfonso Santos Santos, representante legal de Unisander. En el transcurso de la Asamblea se trataron temas importantes, se dieron los informes de las actividades que se realizaron el año pasado, como fue los contratos de los canales codificados, la inversión de los excedentes del año 2011, los cuales estuvieron alrededor de los 23 millones de pesos, se invirtieron en las compras de la cámara de juegos de luces y otros elementos y computador especial para hacer la edición. De igual manera se hizo alusión al incremento de los canales que tenemos, que ya estamos llegando inclusive también con emisoras. Se habló también de la parte que tiene que ver con la Agencia Nacional de Televisión, cual es el ente de nuevo que nos está rigiendo y que al momento no es pedido el acuerdo que nos va a reglamentar. Pero en su exposición el señor Alfonso Santos y el señor Remberto hacían su opinión sobre lo que nos espera con esta nueva Agencia Nacional de Televisión, ya que nos quiere imponer ciertas cosas que estarían fuera de nuestro alcance. Entonces, es el momento de que nos unamos para defender la televisión comunitaria. De igual manera se hizo una presentación de los estados financieros del año 2012, donde se hicieron el informe respectivo de los activos de toda la parte contable, la cual fue sometida a aprobación de la asamblea y la cual estuvo de acuerdo con los informes que presentaron tanto el señor Tesorero como los contadores. El señor Fiscal hizo una pequeña síntesis de lo que va a ocurrir con la televisión comunitaria. De igual manera, los grandes retos que tenemos que nosotros asumir, debemos estar unidos para defender la televisión comunitaria. Posteriormente presentamos el presupuesto para el año 2013. Este presupuesto lo fundamentamos en una cuota de 14 mil pesos, un aumento de mil pesos, ya que después de varios estudios y varios proyectos de presupuesto que se fueron estudiados tanto por los señores contadores, fiscales y los miembros de la Junta Administradora, llegamos al acuerdo de que tendríamos que hacer un incremento de mil pesos, ya que con esos 14 mil pesos vamos este año a presentar un estado sin ganancias, pero también de igual manera sin pérdida. Este año tenemos algunos retos. Sabemos que la Agencia Nacional de Tradición va a querer imponernos algunos impuestos, entonces, por lo tanto, tenemos que estar preparados. De igual manera, los cambios tecnológicos que se aproximan, la digitalización, de igual manera los canales regionales van a entrar en el sistema de digitalización, lo cual va a hacer que tengamos que adquirir ciertos equipos. Equipos que muchas veces, en el año anteriormente, adquirimos dos equipos, los cuales fueron todos los calos del servicio porque las tecnologías han cambiado. Entonces, no podemos arrebatarnos en compra de equipos, pero sí tenemos que estar al pendiente de los avances tecnológicos. La Junta, la Asamblea General, determinó que se aprobara el presupuesto presentado con el aumento de 14 mil pesos. Por eso, para el año 2013, la cuota va a ser de 14 mil pesos y se va a hacer una rebaja de un mes para las personas que paguen todo el año. De igual manera, agradecer la participación de las personas, de los asociados, que estuvieron en este día. La premiación que dimos fue obsequios que logramos conseguir en la ciudad de Medellín con nuestros proveedores, porque nuestra asociación estaba cumpliendo 20 años, entonces fue así como DCS, TeleVD, Más Media y otros proveedores nos asequieron bastante a esos sectores, como fueron algunas arroceras, planchas, bolsos, muchos elementos. En total fueron 52 premios que se rifaron entre los asistentes. Agradecer a la comunidad, a todas las personas que vinieron aquí a asistir a esta asamblea, porque con eso nos dan un respaldo y nos permite seguir adelante y seguir manteniendo la defensa de la televisión comunitaria, ya que la defensa comunitaria es donde nosotros nos vemos. Por lo tanto, agradecemos la participación y la confianza que han depositado a nosotros a través del tiempo. Ya completamos 20 años de servicio en nuestro municipio y por lo tanto tenemos que defender nuestra televisión. Adelante, porque nos esperan grandes retos para el 2013. Muy amables.